Bienvenido. Oteando el canal, que está un poco destruido, porque estamos... A ver, que le arreglo una cosita. ¿Ahí? ¿Ahí estamos? Dos días más. Dos días más y tenemos otro escenario diferente en el canal. Qué lindo, bueno, qué lindo. Muy bien. Acá seguimos trabajando. O sea que el crecimiento... Lo importante es que no se te llene de tela de araña la casa. Claro. Ah, muy bien. Renovarse y vivir. Renovarse y revivir. Claro, por supuesto. Sí, seguro. Renovarse y revivir y, bueno, felicitaciones. Si están en eso, muy bien. Sí, dos días más vamos a tener sorpresas. Qué lindo. Bueno, qué lindo. ¿Cómo andamos, Gioja? Bien, muy bien. La verdad que muy bien. Un poquito resfriado, Román, esto de la primavera, la alergia. Sí, alergia, ¿qué será? Nos toma a todos y, bueno, nos complica un poquito. Pero bien, bien. Creo que bien. Creo que hay muchísima esperanza en la Argentina de que definitivamente se termina un ciclo y tiene que empezar otro. Ajá. Y ese otro ciclo tiene que ver con la participación de nuestro pueblo, básicamente. Y va a tener que ver con que la agenda del presidente que esté en la rosada, los intereses de nuestro pueblo estén siempre presentes. que no sean los intereses de una minoría, que no sean los intereses de un grupo, sino que sean los intereses del pueblo argentino. Bueno, esperemos. Se ha trabajado. Se ha trabajado. A ver, lo que esperamos los argentinos es que las cargas sean más equilibradas. Eso es. Termina con los privilegios. No es lo mismo el esfuerzo del trabajador pagando ganancias porque gana 64.000 pesos que los extremadamente ricos que no pagan nada porque le sacaron el impuesto. No, blanquean y le sacaron el impuesto a la riqueza. Había un impuesto a la riqueza que no está más. Pero ahí hay blanqueo que, según la información, por 116.000 millones no se ha contado todo. Se hablaba en algún momento de 300.000 millones de dólares. Sí, y además, ¿quiénes blanquearon? Porque esa ley de blanqueo que venía de la mano de la ley esta previsional, ¿se acuerdan? Sí, de verdad. Que fue todo un cuento. Como era de esperar. Como era de esperar. Ya en ese momento ya se sabía que iba a ser un cuento. Como era de esperar, efectivamente. Vino colada con esa ley. Y yo me acuerdo que hubo... ¿Usted no lo votó? No. ¿Vos no lo votaste? Hubo mucha polémica porque venía un artículo en la ley originaria. En el despacho venía un artículo también donde los familiares podían blanquear. Y en el recinto, con mucha discusión y casi por unanimidad, digo casi porque fueron muy poquitos los que no votaron, se decidió que los parientes hasta el primer grado no podían blanquear. O sea, hermanos, padres, hijos, obviamente cuñados, o sea, los que no podían blanquear. El presidente, por un decreto, modifica la ley que se había discutido mucho y su hermano y sus cuñados aparecen blanqueando precisamente solo uno de los principales blanqueadores. Eso es una parte. Es una parte que es realmente mostrar... Está en secreto, en secreto... Sí, en secreto, pero... Que no se puede ver, no se puede mirar... Sí, sí, pero se pudo porque le generó mucho problema al presidente esto y hay unas denuncias que todavía están andando que espero que puedan tener la velocidad que tienen otras y que esto se pueda aclarar, ¿no? Pero la gente nunca supo quién es blanqueando. Sí, pero blanquearon... Porque eso está... Ahora, ¿por qué es secreto? Gianfranco blanqueó... Sí, está bien, pero ese es el presidente. Hay muchísimas más... Después mucha gente ligada a grandes empresas blanquearon. ¿Seguro? Que indudablemente es evasión o estaba en los paraísos fiscales y la trajeron para ver cómo podían acomodarse. Pero, insisto, ¿por qué es secreto? La verdad que no lo sé. El blanqueo, los blanqueos normalmente son secretos porque se entiende que es de buena fe. Se entiende que es de buena fe. de mala fe es tener que sacar la plata y blanquear... Sí, yo coincido, coincido con ustedes que... Bueno, ¿por qué se los protege? ¿Por qué es secreto? Porque son los parientes del presidente. No, pero aparte, los otros. Y el resto son los amigos del presidente, es toda la banda. Sí, no, bueno, pero en el círculo rojo, son empresarios, son banqueros... Es toda la banda que... Es toda la banda que usó... 116 mil millones de dólares. Que usó una ley... No lo hace solamente... Una ley para... La verdad que no conozco el monto, pero ha sido muchísimo. Este... Y de ese monto, en vez de pagar los impuestos normales que deberían pagar, pagaron, creo que un tercio, menos de un tercio. Sí. Ese fue el beneficio del blanqueo, ¿no? Sí. Yo, ojalá, una pregunta. Nosotros lo hemos debatido acá este último... Esta semana que ha pasado, y donde no encontramos explicación, digo, por lo menos la explicación estándar que le daban los economistas. se bajaron los sueldos de la gente en una... Es decir, es una barbaridad, es decir, el poder adquisitivo de la gente bajó una barbaridad en dólares, más del 60%, el equivalente en dólares. Doble. El salario mínimo está un tercio al del 2015 en dólares. En dólares. La jubilación mínima está un poquito más de un tercio que lo que era la jubilación mínima en el 2015. Claro. Bajó el consumo a unos niveles impresionantes donde prácticamente han quebrado, no sé, el 50, 60% de los comercios. Sí. No se hizo emisión monetaria durante, por lo menos, este año. Y sin embargo, que esos son tres caballitos de batalla de los economistas liberales, que son los motivos para poder manejar la inflación, la inflación no se manejó. Y entonces pregunto, ¿qué es lo que provoca la inflación? No son los salarios, no es el consumo y no es la emisión monetaria. ¿Qué provoca la inflación? Yo creo que tiene que ver con todo. La desconfianza es fundamental. El negocio, entre comillas, de algunos sectores de la producción, porque hay que desagregar, por lo menos, los productos básicos, qué es lo que vale, dónde está la intermediación, dónde está, dónde está, por qué se encarecen. Y a mí me parece que ahí es donde va por eso el acuerdo, por eso el acuerdo de parte que lo viene pidiendo Cristina y que lo pide Alberto ahora, llámese acuerdo social, llámese pacto cívico, llámese contrato cívico, llámese acuerdo social, llámele como quieran, en donde hay que sentar a las partes de la producción y del trabajo, básicamente, básicamente, más el sector comercial y poner las cosas en su lugar, porque hay expectativas, va a subir el dólar antes que cuando empieza a sonar eso, ya están remarcando los productos y lamentablemente los de primera necesidad, porque además hay un tema que es central, al ser tan bajas las retenciones y demás, el precio de la harina nuestro es el mismo del de Nueva York o el precio del pan es lo mismo que el pan de París, entonces, ¿qué hace el que produce harina? Prefiere exportarla porque tiene dólares, prefiere exportar el trigo porque tiene dólares, entonces, lo suben a la par de lo que va subiendo el tipo de cambio y el tipo de cambio va subiendo en función de las distintas especulaciones que se hacen, ¿no? que no hay reserva, que hay reserva, que... bueno, todas estas cosas que tienen que ver con... yo digo con la timba financiera, porque ahí es donde está básicamente el gran problema financiero de la Argentina, ¿no? tasas de interés del ochenta y pico por ciento, la verdad que cualquiera que viera esto diría esto están locos, ¿no? Sí, hay que ser argentino para tomar esto, sí. Y lamentablemente pasa. ¿Por qué le tienen tanta confianza al acuerdo? porque en otras épocas ha funcionado la ciudad... pero funcionó casi nada. Ha funcionado y tiene que funcionar, lo que pasa que yo creo que todo pasa por el grado de confianza que tenga nuestro pueblo en quienes gobiernan. Pero no piensa que tiene que... pasa por el tema de que si no es negocio para uno el acuerdo y deja de funcionar por lo menos para ese uno. No, no, pero obviamente que los acuerdos vienen atados a reglas y normas que se van a dictar y esas normas habrá que cumplirlas que tendrán que ver con las normas que rigen hoy el mercado que tendrán que ver con que no haya especulación que no haya... es decir, en otras circunstancias ha pasado de esconder los productos de hacer faltar productos para que suban artificialmente. Pero a mí me parece que cuando hay un liderazgo fuerte cuando hay una representación fuerte como creemos que va a haber porque estamos convencidos que lo que dice el presidente no es así de que la elección que pasó no fue ese es el argumento para autoconvencerse de que le va a ir bien el 27 de octubre creo que eso pasó fue un mensaje del pueblo argentino que creo que lo he dicho votó en defensa propia y eligió al frente de todos para que lo defienda y ahí es donde tenemos que poner todo el esfuerzo para que los privilegiados de siempre no sigan teniendo privilegio no digo que se los va a castigar ni mucho menos pero que no sigan teniendo privilegio porque en un país donde todo está en peso todo está en peso no puede ser que las tarifas de los servicios públicos estén dolarizadas no puede ser que los combustibles estén dolarizados no puede ser que el último hecho que produce el ministro de energía que se fue que fue un representante precisamente de las empresas energéticas de las petroleras concretamente el último lo último que haya hecho haya sido eso dejar dolarizadas las tarifas y el precio de los combustibles la verdad que eso hay que desarmarlo y hay que ver la tarifa que se acorde a lo que cuesta realmente cuánto cuesta el gas en boca de pozo cuánto cuesta el traslado y cuánto cuesta la distribución y a eso ponerle obviamente una ganancia y ese debe ser el precio ¿el Estado va a fijar la ganancia? no no creo que hay que acordarla también bien ahora ¿cómo hace para acordar? y esto me vuelve otra vez a la primera pregunta ¿qué es lo que produce la inflación? no es el salario no es el consumo no es la emisión la desconfianza y ahora vamos y ahora vamos al acuerdo y a todo esto con el acuerdo van a acordar ¿quién con quién? van a acordar por ejemplo los dueños de la harina ¿cuántos son? no debe ser muchos no son muchos ahora ¿qué es lo que me va a decir que esos pocos no se van a cartelizar y van a presionar con desabastecimiento pero hay leyes vigentes contra el desabastecimiento hay leyes que defienden al consumidor hay leyes que no se cumplen yo creo que hay que hacerlas cumplir pero básicamente me parece que los acuerdos tienen que ser porque es la voluntad mayoritaria también de nuestra gente porque los que viven de privilegio también viven en una sociedad que si no hacen las cosas como todos queremos que sean indudablemente que va a ser difícil va a ser difícil convivir va a ser difícil entonces a mí me parece que con mucha naturalidad como lo venimos haciendo con mucha prudencia como lo venimos haciendo hay que desplazar esta forma de gobernar la Argentina con este método de gobernar la Argentina poner uno nuevo y no hacer las mismas cosas que se venían haciendo sino todas las medidas que se tomen que estén en línea con lo que nuestro pueblo necesita cuando haya que hacer un esfuerzo lo hacemos todos juntos cuando haya que disfrutar de una bonanza lo disfrutamos todos por igual pero no puede ser que hoy haya un privilegio para unos poquitos y haya una malaria gigante para el centro ¿sabes que es lo que nos iguala a todos los argentinos? es el IVA y sin embargo no es justo el IVA nos iguala a todos los argentinos no es justo son discusiones que bueno habrá quedado en su momento con la base de lo que supongo yo que se tiene que discutir que es como se tributa en este país es decir no está bien que el señor que va en bicicleta por ahí pague el mismo IVA que el señor que va en un Audi en Puerto Madero digo eso nos iguala si yo creo que si a mi me parece que sobre el régimen impositivo hay que trabajar y trabajar mucho hay que hacerlo más progresivo que es esto que paguen los que más tienen más impuestos y no tan regresivo como es hoy donde como usted dice todos pagan por igual incluso en los artículos de primera necesidad excepto estos que ha eximido el gobierno últimamente como una forma de que no se sabe si se paga o no se paga que no se sabe bien como es no se sabe quién se queda con eso porque porque en el almacén que usted va no nota la diferencia no nota la diferencia como la suba ha sido tan indiscriminada diría yo entonces no se nota si si ese 21% fue o no fue o se lo está quedando el productor o se lo está quedando el distribuidor o se lo está quedando pero no llega a quien tiene que llegar que es el consumidor este así es bueno a ver insisto que me queda me queda no hay dudas por todos lados por supuesto por supuesto porque además no sé qué produce la inflación no lo sé porque las teorías todas se murieron la credibilidad la tuvo este hombre cuando llegó y tampoco la resolvió tuvo en ese momento credibilidad porque la gente lo votó y no se resolvió pero hizo cómo se genera la inflación pero hizo cosas insólitas pero estamos hablando allá del principio no lo resolvió pero hizo cosas insólitas como fueron el agresivo aumento de tarifas que hubieron que eso influye en la inflación sin ninguna duda que influye aumentaron desmedidamente todas las tarifas servicios servicios de agua potable servicios de energía eléctrica servicios de gas indudablemente que eso afecta no es la concentración al último al final cuando todas las teorías ya se han probado porque esto parecemos conejillos de India 44 millones de argentinos parecemos conejillos de India han experimentado con nosotros todos pregunto ¿será la concentración? es probable por eso todo esto va a quedar en claro cuando los sectores que tengan que acordar muestren voluntad para acordar o no y si no puede mostrarle voluntad o puede mostrarle los colmillos bueno está bien pero se supone que el Estado que es el que tiene que estar presente solidariamente con nuestro pueblo va a tomar las medidas que tenga que tomar contra los que quieran seguir teniendo privilegios a costa del esfuerzo del resto de nuestro pueblo de nuestro pueblo concretamente bien y como está alguna pregunta de economía acá licenciado no no la verdad que no yo no soy un especialista en economía yo tengo la intuición pequeña de poder advertir como son los temas y tener el sentido común de pensar que como vamos no podemos seguir indudablemente que no podemos seguir una cosa que estamos nosotros lejos por ahí estás más cerca de Fernández este cómo se ve si es que se ve si es que la tienen en cuenta cómo es el tema de los aspectos mineros para el país de los próximos cuatro años yo creo que hay un convencimiento de que la actividad productiva minera tiene que ser uno de los ejes también del desarrollo de la Argentina no le digo solamente de las provincias andinas le digo de la Argentina porque es el sector que más expectativas de inversión tiene porque es el sector menos explotado y menos trabajado en la Argentina tenemos el ejemplo lo hemos dicho siempre del otro lado tenemos una cordillera totalmente explorada y explotada no totalmente y que le funciona por los próximos 50 años y funciona muy bien porque siguen habiendo proyectos siguen y de este lado tenemos una cordillera que incluso es más amplia que la del otro lado por el otro lado cae al mar no se no se sorprenda si el día de mañana Chile hace minería bajo el mar porque los yacimientos siguen siguen para abajo 6.600 kilómetros de cordillera entonces a ver yo creo que hay que exigirles o persuadir al sector especialmente al sector productivo a las empresas que tienen que hacer una agresiva tarea de esclarecimiento de la actividad productiva minera ganar la licencia social pero claro porque acá cualquiera viene miente y esa mentira queda entonces hay que agresivamente aclararle a nuestra sociedad lo que hace Chile lo que hace Bolivia lo que hace Perú para decirle los que están acá los que estamos acá en la región como su economía el principal aportante al desarrollo de esa economía es la actividad productiva minera y me parece que con esa tarea y con proyectos muy serios que hay en la Argentina donde San Juan tiene proyectos más que importantes me parece que una de las actividades que más inversión va a traer va a ser la actividad productiva minera de eso no hay lugar a duda puesto que un proyecto minero empezar a desarrollar una mina son muchos cientos de dólares en algún proyecto en varios proyectos son miles de millones de dólares por donde más rápido puede venir el dinero por eso le pregunto lo que sucede es que no siento hablar del tema no se escucha dentro de la información nacional dentro de la actividad que va a cumplir el candidato a presidente cuando esté en San Juan hay un seminario de minería sobre minería que él va a participar y eso es bueno eso me parece que es bueno yo creo que las provincias mineras como San Juan como Catamarca como Jujuy como Salta como Santa Cruz que han entendido la actividad productiva minera vamos a trabajar mucho para que esto se termine de entender y para que esta actividad con todas las de la ley cumpliendo con todas las de la ley pueda trabajar en la Argentina de la mejor forma esperemos y políticamente como está trabajando yo creo que bien Álvarez haber habido un proceso de unidad en los sectores progresistas de la Argentina que ha hecho posible que nuestro pueblo confíe en nosotros y eso es muchísimo la verdad que es muchísimo nos pone muy contentos y me parece que hay una tremenda responsabilidad para hacer las cosas bien para que en los próximos cuatro años se empiece a reconstruir y a construir el país que nos merecemos los argentinos ¿no? ¿son conscientes que no tienen tiempo? digo somos conscientes suponiendo que se asuma el 10 de diciembre pero a ver que la gente no tiene tiempo para esperar darles un crédito de dos años no totalmente yo creo que ahí se está trabajando en planes de emergencia en planes que tienen que ver con lo inmediato lo inmediato es la deuda interna más angustiante digamos yo voy a repetir lo que dijo Cristina el sábado en La Matanza que nosotros lo veníamos diciendo este presidente llegó diciendo me van a juzgar por la pobreza en la Argentina si yo soy capaz de bajarles porque voy a ser bueno no solo hay 5 o 4 o 5 millones de nuevos pobres en la Argentina sino que va a dejar un país con emergencia alimentaria emergencia alimentaria ¿qué quiere decir? que falta comida en muchos hogares de la Argentina y esto la verdad que es la realidad que hoy vivimos ¿no? entonces esa realidad hay que transformarla la voluntad está creo que todo el aparato del Estado va a estar y me parece que cuando empecemos a bajar privilegios la cosa se va a empezar a equilibrar y obviamente hay que hacer hay que prender la economía como también lo dijo Alberto y esto tiene que ver con el mercado interno básicamente ¿por qué? porque 70, 70 y pico por ciento de la producción de la Argentina va al mercado interno y si el mercado interno no existe porque los salarios están deprimidos porque los sueldos no alcanzan porque hay desocupación porque hay pobreza no se puede desarrollar el mercado interno ha repetido cuatro o cinco veces la palabra privilegio ¿quiénes son los privilegiados? y cuáles son los privilegios los que manejan el sector financiero los que manejan las tarifas los que me parece que es un sector más que privilegiado hoy ¿no? deben haber otros y la harina debe haber otros por eso y la carne pero que son los mismos es la comida pero por eso es la comida de la gente entonces hay que ver tenemos que ver para eso están los especialistas están los equipos técnicos se está trabajando y mucho y me parece que bueno las soluciones van a venir por ahí ¿no? bien este equipos técnicos deben estar trabajando deben estar trabajando en algún plan para el día 10 de diciembre seguramente todo eso debe estar supongo yo que deben estar trabajando me preocupa el diagnóstico no el diagnóstico lo tenemos lo que preocupa son las soluciones ¿cómo van a ser para...? me preocupa que no escucho hablar del diagnóstico en serio porque aquí el error el error de este gobierno dicen que fue que fue un diagnóstico equivocado uno puede tener en la macro digamos en la idea macro la idea de un diagnóstico si hay hambre eso es diagnosticable si hay hambre que hay desocupación eso es diagnosticable si hay desocupación que las empresas pymes han desaparecido están desapareciendo si está bien eso forma parte del diagnóstico ahora cuando uno va un poco más al fondo de la cuestión y sale de allá de lo macro y dice bien ¿cómo hago para resolver el problema de la desocupación no sé en el cono urbano bonaerense que es un problema serio o como hago para resolver el problema de desocupación en provincia de Córdoba o en provincia de Mendoza y ahí tiene que hacer un diagnóstico más ajustado que no es solamente un número del INDEC por eso por eso este presidente o este candidato a presidente que en la elección pasada sacó la mayor cantidad de votos dice y estoy de acuerdo que va a poner en práctica el federalismo y que va a gobernar con los 24 gobernadores y me parece bien porque a ver los que conducen las provincias tienen también instrumentos y medidas para aportar a este a este salir de la emergencia que tenemos que hacer ¿no? en Mendoza mañana se van a volver a juntar a ratificar este acuerdo de los gobernadores cogobernando con el presidente en la solución de los problemas de cada una de las provincias con temas que cada provincia ha priorizado y con un acta de compromiso del presidente para que esos temas sean resueltos a la brevedad posible ¿no? bien en este marco bueno la semana que viene lo tenemos a Fernández así en San Juan el martes el primero no sé si es martes sí el primero sí sí este fin de semana son las elecciones de Mendoza el primero va a estar Alberto usted decía un seminario de minería que va a estar presente hay dos o tres seminarios también hay una reunión con empresarios industriales y con sectores del trabajo también es bueno me parece que es bueno siguiendo esta línea que viene marcando a nivel nacional obviamente con una amplia charla con ustedes como siempre la ha tenido está bien bueno una pregunta la última han dado por ahí por todos lados el país en Mendoza han hablado por todos lados han hablado ¿qué significó el reconocimiento de Cristina Kirchner y Máximo Kirchner? la verdad que hay que preguntárselo a los periodistas que escriben yo estas cosas no puedo ni hablar porque este hoy son para acá mañana son yo lo que digo es que los peronistas y los progresistas de la Argentina entendimos que la crisis es muy profunda que el país está en emergencia en serio y que hacía falta unirse para poder terminar con esta cosa no muy definida pero bien liberal que está gobernando la Argentina y que las consecuencias están a la vista es la gravedad de lo que hoy le pasa al país y me parece que esa emergencia y esa gravedad ha hecho posible la unidad de muchos sectores que otrora habían diferencias de distintos tipos pero todas solucionables como quedó demostrado que se soluciona de un partido intervenido que para mí se intervino para que el sello de este partido nuestro fuese a formar parte de lo que es Cambiemos porque Pichetto vicepresidente es un poco eso o era eso a tener un peronismo unido mayoritariamente y con las fuerzas progresistas trabajando en el frente de todos me parece que es una muy buena respuesta y en eso se ha trabajado y mucho y bueno los resultados estuvieron el 11 de agosto y estoy seguro que van a estar también el 27 de octubre se están rearmando en el congreso digo se están reagrupando se están reconociendo se están como dicen los peronistas se están empezando a oler de nuevo están oliendo como los perros están empezando a oler de nuevo en el congreso como viene el rearmado dentro del senador y del diputado no hay discusiones todavía sobre esos temas se imaginan que esos temas pero hay movimientos hay acuerdo hay acuerdo el caserío como es no no caserío es en el senado y el diputado es Rossi con otros compañeros que representan otros sectores del peronismo que estamos en el frente yo creo que sí que va a haber un solo bloque y de ese bloque habrán subbloques que agruparán distintas cosas pero que vamos a trabajar juntos vamos a trabajar juntos y eso es importante porque tiene que haber tiene que haber un congreso bien ágil para que apoye cada una de las medidas que por ley tenga que sacar el ejecutivo porque hay leyes que no pueden salir por decreto necesidad de urgencia usted no puede legislar sobre temas impositivos por ejemplo con DNU tiene que hacerlo por ley entonces tiene que haber un congreso ágil un congreso con mucha experiencia y un congreso que trabaje mucho para acompañar a un ejecutivo que va a necesitar precisamente de cada una de esas medidas ¿se extenderá el periodo de sesiones ordinarias más allá del 10 de diciembre entonces? yo creo que sí ¿por qué? le digo por ejemplo está el presupuesto pero usted mira este presupuesto la verdad que no no se puede ni empezar a leerlo porque le duele la vista cuando empieza a leerlo entonces estoy convencido que después del 27 de octubre que ya vamos a estar en periodo extraordinario va a haber convocatoria para tratar de hacer un presupuesto puesto acorde con los programas y el pensamiento de lo que es hoy en frente de todos que según mi criterio lo digo con mucha humildad va a tener la gran responsabilidad de gobernar la Argentina ¿cómo serán estas próximas semanas de cara al 27 de octubre? hay que seguir haciendo lo que veníamos haciendo lo hemos conversado mucho con nuestros compañeros nosotros nunca nos disfrazamos de nada para decir nuestras verdades vamos a seguir en esa línea vamos a seguir recorriendo el barrio vamos a seguir apretando manos y dando abrazos a quien corresponda y explicaciones a quien las pida y vamos a seguir diciéndole a los sanjuaninos que es más que importante que se vote al frente de todos porque hay un proyecto de país porque hay una gran posibilidad de salir primero para que la Argentina gane con un gobierno que tenga la celeste y blanca como prioridad y no puede ser que haya una provincia que no esté en línea con eso San Juan una provincia que va a necesitar mucho del gobierno nacional creo que tiene que seguir acompañando a la fórmula Alberto Fernández y Cristina Kirchner y me parece que esto es lo que vamos a seguir diciéndole a los sanjuaninos el frente de todos tiene que salir primero el 27 de octubre porque va a ganar San Juan y va a ganar el país ¿Córdoba? bueno es un problema aparte ¿Córdoba? bien estuve en Córdoba cuando estuvo precisamente Alberto Fernández y la verdad que hubo un muy buen clima incluso una reunión inesperada donde el actual gobernador fue a visitarlo a nuestro candidato y estuvieron como una hora charlando solos en el hotel pero nos parece un buen gesto creo que él tiene una definición obviamente nosotros quisiéramos que que la definición fuese otra pero bueno el peronismo cordobés siempre ha tenido su su nivel de independencia entre comillas ¿no? porque somos un partido federal también pero bueno son todos temas que no se terminan de definir lo cierto es que todos los intendentes justicialistas de Córdoba están trabajando para el frente de todos en todos para el frente de todos en la categoría presidente y vice todos los intendentes todos los intendentes peronistas de Córdoba bien viene Fernández ¿vendrá Cristina? no lo sabemos porque bueno son calendarios distintos se han repartido para poder estar en mayores lugares Cristina ya estuvo en San Juan si pudiera venir que lindo sería ¿no? pero este yo no puedo hoy decir ni si ni no está bien cabeza de lista ya estás en campaña estamos en campaña por supuesto nunca dejamos de estar ¿cómo sigue para adelante la campaña? ¿cómo sigue para adelante? qué sé yo estamos haciendo de todo esta tarde hay una creo que hay una caminata están desamparados hay un acto en Rawson a las 20 con el compañero Hugo Yasky que nos va que nos va a acompañar acá en el en el CEDI aquí en la avenida España muy cerquita de acá y mañana bueno hay otros actos la verdad que no tengo mañana viene un compañero importante y un buen amigo que es este Francisco Cafiero primo hermano de Santiago hijo de de Mario este ah hijo de Santiago pensé que era hijo de Pablo no no Santiago es hijo de Juan Pablo de Juan ah está bien Francisco es primo de Santiago o sea que no no son hermanos esto quería decir que es un compañero joven que la tiene muy clara muy muy clara y creo que va a haber vamos a terminar la actividad de él con un acto en el partido está bien y Capital se está haciendo todos los esfuerzos se está hablando con todos se está tratando de motivar a todos los compañeros no hay nadie de viaje no no a ver este me parece que si ha habido algún tema no resuelto está resuelto y creo que todos están dispuestos a colaborar para que bueno hay un buen resultado también en Capital en Distrito Capital está bien bueno no sé señora no creo que hemos hablado bueno la verdad que me hacen hablar ustedes ni agua ni agua ni agua ni un vasito de agua está bien lo que pasa es que había mucho polvo en el aire porque en serio que estábamos trabajando qué lindo bueno bueno los felicito porque veo veo cambios los felicito y dentro de tres días cuatro o una semana voy a volver para ver los cambios vamos a estar en plena actividad que linda política y son los temas que hoy le interesan a la gente así que por supuesto como siempre estás invitado bueno muchas gracias muchas gracias abrazo grande un abrazo grandote a todos los sanjuaninos a no perder ni la fe ni la esperanza y a tener toda la confianza del mundo de que una Argentina distinta a la Argentina de la justa a la Argentina de la deuda es posible a esa Argentina los invito a que trabajemos juntos para que esa Argentina aparezca la Argentina que se pone de pie la Argentina que se reconstruye y la Argentina que empieza a desarrollarse y donde el trabajo va a dejar de ser un privilegio sino que el trabajo debe ser el gran ordenador social que siempre es y que tiene que estar al alcance de todos te ganarás el pan con el sudor de tu frente dice ese es el mandamiento que da dignidad a todos a todo el mundo a los sanjuaninos y a los argentinos en particular necesitamos trabajo porque por ahí dicen estos vagos no laburan lo que pasa es que nadie genera trabajo no hay oportunidad tenemos un problema bueno Gioja llegamos hasta el final bueno un abrazo grande un abrazo grande para todos